tristeza de navidad que contradictorio no si la navidad es época de felicidad de encuentro de gozo de paz de solidaridad de amor pero lamentablemente para mucha gente es así es tristeza de navidad porque tal vez están solos en sus casas en una cama de hospital en un asilo de ancianos de guardia en un puesto de trabajo lejos de su familia o simplemente solo sin familia tal vez para ellos el 24 sea una noche más noche de acostarse temprano mirando por la ventana la felicidad de los demás noche de más bullicio noche de bocinas de autos que ríen sin cesar noches que además tienen ese vacío en algún lugar del alma a todos ellos les digo rotundamente que no que no es así que no debemos permitirnos que sea una noche más debemos atrevernos a encontrar la navidad dentro de nosotros sí dentro nuestro porque es allí donde está muchos podrán decir cómo de qué manera es imposible entonces le propongo lo siguiente pongámonos nuestra mejor ropa mirémonos al espejo porque allí está uno de los invitados de esta noche invitemos ahora al recuerdo más lindo de la infancia busquemos en ese cajón olvidado la carpetita que nos tejió la abuela aquellas figuritas del álbum con brillantina la revista de historietas que quedó por ahí luego invitemos al recuerdo de ese amigo imborrable la foto que nos sacamos juntos la carta que alguna vez nos escribió ese regalo que nos hizo las salidas a los bailes del 24 después de saludar a la familia invitemos también al recuerdo de los familiares que ya no están aquellos con los cuales compartíamos esas largas mesas navideñas que a la hora de descorchar las botellas nos tapamos para que nos caiga encima el corcho y escuchar el grito de todos será el próximo en casarse y por último invitemos al espíritu de la navidad ese deseo de paz y amor que todos llevamos dentro para que cuando lleguen las doce abracemos fuerte esos recuerdos demos un beso a la ausencia y como dijo arjona realmente no estoy tan solo quien te dijo que te fuiste si cargaste con el cuerpo pero no con el recuerdo por ello a quienes esta navidad sienten la soledad le propongo cargarnos de recuerdos y tal vez si se animan sólo tal vez escribir sobre ellos y desde hoy no se olviden que yo también estaré en su recuerdo con este mensaje y ustedes en el mío ya somos dos entonces ya no estamos solos feliz navidad reflexiones jarecus puntocom si te gustó esta reflexión compártela con tus amistades y déjanos tu comentario no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones dios te bendiga